Hola amigos aquí vemos 5 bocas pero vamos a ver si ustedes saben y me adivinan en 30 segundos cual es la boca de Luis Alberto Aguilera Bueno amigos tienes 30 segundos empezando ahora Bueno amigos se te acabo el tiempo si lo adivinaste es muy buen muy bien por ti porque sabes bien quien es Luis Alberto Aguilera Pero aquí están y vamos a revelar las personas que están detrás de este pedacito de boca aquí está vamos Así es amigos aquí está Juan Gabriel, Hanks Aguilera, Luis Alberto Aguilera, Joao Aguilera y el peruano que imita a Juan Gabriel Que les pareció este video amigos quieren ver más videos aquí tratando de adivinar las cosas puede ser objeto puede ser personajes puede ser celebridades De a tu comentario abajo amigos nos vemos pronto en el próximo video se les quiere mucho Víctor Carabeo See you soon guys See you soon